En miles de personas, no solo en Capital Federal, sino en el conurbano bonaerense, con cortes en el suministro de energía eléctrica. Hubo un pico de consumo durante el día de hoy, por eso 56.000 usuarios de Denor y Edesur están sin energía eléctrica en la Capital Federal y en el conurbano, de acuerdo a los datos del Ente Nacional Regulador de Electricidad. La cantidad de afectados creció este lunes con el correr de las horas a la par del incremento del consumo de energía que alcanzó el pico de la jornada cerca de las 3 de la tarde, con una demanda de 23.727 MW y con una temperatura de más de 35 grados. Y los cortes alcanzan a los vecinos de las localidades bonaerenses de Villa Luz Uriaga, Tablada, en el partido de La Matanza, José León Suárez en San Martín, Florida Oeste en Vicente López, Paso del Rey en Moreno, Villa Rosa en Pilar y Ponte Vedra en Merlo. En la capital, los barrios de Montserrat, Retiro, San Nicolás, Flores, Caballitos y en las zonas de sur, Bursaco, Avellaneda y Remedios de Escalada. Y sobre este tema, se expidió el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, señalando justamente cuál es la capacidad del sistema eléctrico y la situación. Bueno, como esperábamos y como lo anunciamos también hoy en la mañana, hemos tenido una situación en donde estuvimos muy cerca de los picos máximos que sufrimos ya hace un año atrás. Estuvimos alrededor de 23.700 MW de demanda de potencia y el sistema de distribución está muy exigido, lo cual genera que tengamos algunos niveles de corte, especialmente en el ámbito del Gran Buenos Aires y en algunos lugares de la capital federal. Uno puede entrar a la página web del ENRE, www.enre.gov.ar y ahí va a encontrar la información horaria de cuántas personas están sin el sistema eléctrico como tiene que ser. En total, tanto de Ednor como de Edesur suman un total de unos 5.200.000 usuarios y estamos teniendo interrupciones en aproximadamente unos 50.000 a 60.000 usuarios. En realidad, en proporción, no es mucho, pero para aquel que lo sufre es algo muy relevante. En este momento no es un problema de inversión, porque la inversión no se ha hecho y espero que a partir del próximo verano, aquellas obras de inversión que ahora estamos proponiendo que se hagan, empiecen a rendir sus frutos. Y el Ministerio de Energía hizo algunas recomendaciones para el uso racional, apagar las luces y equipos que no se usen, mantener el equipo de aire acondicionado en 24 grados, también mantener en condiciones heladeras y freezer, mantener la temperatura de la heladera en 6 grados y la del freezer en 18 grados bajo cero. En cuanto a la plancha, bueno, tratar de planchar fuera de los horarios de mayor consumo, respecto de las computadoras, apagarlas si no se va a utilizar y comprar siempre electrodomésticos clase A. También otra de las recomendaciones tiene que ver con mantener limpias las lámparas y las pantallas de luz. En cocheras, garajes, zonas de tránsito, entradas y parques, colocar detectores de presencia donde la luz se activa automáticamente y utilizar prolongadores multifichas o zapatillas.